Saqué la canción de Entre Don Juan y Doña Inés, que es un temazo, lo que dice la letra, los arreglos, todo. Pero si no le doy promoción y si no pasa nada, el otro día me metí todo y tenía como 15 dólares de ganancia. Y dije, oye, ni lo que me costó el video. O sea, le metes más a grabar la canción y grabar el video. Grabar canción, grabar video, vestuario, estrenar ropa, papá, todo. Contrata un equipo de producción para que te arme el video, que en este caso fue César. Cuellar. Sí, Cuellar. Muy bueno, muy talentoso. En los estudios de Iñaki al Sugará, hicimos muchas cosas, ¿verdad? Y mira que también muchos amigos como mochándose de que esto yo te lo regalo, esto yo te lo picho. Y sin embargo, al final del día haces cuentas y por supuesto que le invertiste una lana y tu tiempo. Y luego al año tienes 15 dólares de ganancia en Spotify. ¿Cuánto le invertiste a esa canción? ¿Se puede saber? Pues no tengo ahorita el número, la cifra exacta, pero... Porque mucha gente no tiene idea de cuánto cuesta hacer una canción o un video. Dicen, ay, grabó. Pues sí, pero ¿cuánto? Por eso, pero toda la gente que tienes que mover y a esa gente llévale comida, cena, porque pues la grabación no se hace en una hora. Se toma a veces todo un día, empiezas en la mañana y son las 11, 12, una de la mañana y todavía no terminas. Y gasolinas y faltó esto y todo. No, pues la verdad no tengo una cifra exacta, pero sí le metes una lana, una lanita. ¿Arriba de 30 mil pesos? Por supuesto. ¿Arriba de 50? Sí, arriba de 50, por ahí de 60. Entonces es lo que cuesta una canción. El estudio de grabación. El estudio de grabación. Los músicos, yo grabo con músicos auténticos de horchata de verdad, de carne y hueso. O sea, no es... No tengo nada, ¿cómo se dice? ¿Sampler? ¿Sampleado? ¿Cómo se dice? Sí, nada de secuencias ni de nada. La música que escuchen de Alberto Benita, la guitarra, la cuerda que se escuche, es un guitarrista tocándola. La trompeta es un trompetista de verdad y así te vas, ¿verdad? Si de repente se me ocurre un arpa, fue un güey que le rascó al arpa. Y obviamente cada uno de esos músicos... Por supuesto que te pide un salario para ir a grabar al estudio. Y en el estudio de grabación, entre más la cajetes o hay errores, ya sea humanos o técnicos, se va alargando y alargando y las horas del estudio, pues se van acumulando. Se van acumulando la hora, tiene un costo la hora y de repente ya te empieza a entrar el estrés. Oye, ¿cuántas horas llevamos? Y sacas la calculadora. Ay, ya llevo tantos miles del estudio y a ver cuánto me está saliendo la rolita. Pero bueno, la estoy haciendo con todo mi corazón y con toda mi ilusión. Y que nada que ver como los trancazos y madrazos de antes que se iban solitos en la radio, ¿verdad? Como mi tortuga, como mi conejo y todos esos. Ahora le tienes tú que meter para ver si te pega.